buenas tardes buenos días buenas noches a todo el mundo aquí en la empresa casa auto mi nombre es romulo cañizales espero que esté muy bien pero que me esté siguiendo en el canal de youtube en instagram en todos lados estamos en todos lados feliz inicio de mes de julio feliz tercer trimestre del año ya estamos a mitad de año logrando muchos objetivos teniendo mucho inventario teniendo vehículos cerca de ustedes en méxico en panamá en bélgica en dubai tránsito rápido servicio excelente y los vehículos que ustedes están deseando muy rápido con las ofertas del mes de julio vamos a empezar con panamá tenemos nissan kicks 2020 es vía automático de diferentes colores blanco azul rojo tenemos naranja tenemos gris blanco con naranja es decir tenemos una gran variedad de colores pregúnteme por el whatsapp al 30 57 48 39 80 por las fotos si no las tienen los precios por flota recuerda que esta flota si bien es cierto no es tan grande está enfocada directamente a los car rentals a empresas de taxi están en manzanillo en nuestro location en neptuns por lo que si tú vives en panamá acércate al directamente al recinto y puedes agendar una cita directamente conmigo los puedes ver los puedes probar y vamos con con la otra oferta que también está en panamá que son las 2020 toyota prado tx 7 asientos turbo diesel igual forma pueden ir a panamá al recinto si no vives en panamá en costa rica en centroamérica puedes ir también a panamá agendar tu cita y verificar los carros por tus propios medios y nada cerrar el deal directamente conmigo tenemos esos dos carros tenemos en méxico la 2019 montero sport glx 4 x 2 es por recuerde que este 7 asientos también tenemos la 2021 mizu bichele 200 4 x 4 doble cabina este gel x plus es decir que también es un modelo mucho más equipado que el que teníamos en dubai también tenemos en bélgica la 2020 toyota highest 13 asientos las 2020 toyota hilux que me quedan cuatro unidades automática turbodiesel white body black y en dubai nos queda una oferta también de 2020 toyota land cruiser y xr high spec turbodiesel recuerda que este modelo está cambiando para 2022 los amantes de la lancuser saben que este motor es mucho mejor en el año 2020 año 2021 así que aprovechen que son las últimas unidades que vamos a tener los invito a ver el website www.casauto.com revisar el inventario revisar cuáles de los carros le interesan me pueden mandar fotos del vehículo con el stock number me pueden textear el stock number yo les puedo cotizar al país donde necesiten que le cotice el vehículo al 305 748 39 80 por whatsapp por correo a romulo punto se arroba casa auto puntocom llaman a la oficina y pueden preguntar por mí o por mí es decir tenemos miles de maneras de hacer las consultas conmigo revisen el website actualícese porque cada día cada semana tenemos vehículos nuevos y estas ofertas de julio están muy buenas sobre todo para ustedes los dieta de los que tienen mejor uso grande